Vamos de selección a escuchar un poco lo que dijo David Donia después del partido. Aquí tenemos las declaraciones del técnico español, así que escuchemos a través de los ex del fútbol. Es un torneo corto, son seis partidos. Necesitar 12 puntos para ganar, ya llevamos seis en los partidos. No se puede hacer mejor en cuanto a resultados, son seis de seis. Era el objetivo de este microciclo, ha sido muy duro, muchas bajas, pocos entrenamientos para preparar los partidos, desplazamientos muy largos. Y en esa dificultad hemos sacado el máximo rendimiento. Los partidos no son siempre iguales, hay muchos condicionantes. El 4-1 podría haber sido más abultado o incluso podría haberse creado un resultado menor de haber tenido menos acierto y sin embargo el control fue mayor. Ayer el partido estuvo más abierto y quizás podría haberse abierto por nuestra parte con uno de esos contraataques que tuvimos en el último tercio de partido y sin embargo ellos pueden haber abierto el marcador en los primeros cinco minutos y no sabríamos por dónde habría ido él. Esa es la dificultad del juego y es la incertidumbre en la que te enfrentas, con lo cual el irnos al resultado que es lo que ahora mismo nos da el poder hablar de que estamos dependiendo de nosotros para clasificarnos es lo importante. Los aspectos los estudiamos para seguir mejorando siempre. Por lo decisivos que son es muy importante que con el poco tiempo que tenemos de preparación tengamos futbolistas que ya estén acoplados a esta forma de jugar. Vosotros ya habéis visto que hay una estructura, una dinámica, un esqueleto que se va repitiendo y cuando no se repite puede ser porque destacan jugadores que de repente aparecen y que llevan tiempo a lo mejor más apagados o que jugadores lesionados no permiten que hagas esa organización que yo tenía pensada con anterioridad. Con lo cual lo más normal es que sea un bloque de jugadores como el que venían jugando porque cuando los entrenamientos han de un partido, si no conoces el sistema puede ser, por muy bien que esté uno, puede ser muy complicado adaptarle a los demás. Me quedo con esto último que mencionaba Manuel, también Emiliano, es lógico esto de lo que dice el técnico porque yo creo que ahí también va por la línea de Tereso Benítez que Tereso viene desde las primeras convocatorias del técnico y ya conoce, ¿no? Entonces, porque ahí nos cuestionamos, yo era uno de ellos, porque estaba Tereso, sí y no otro tal vez, o Kevin Reyes por ejemplo, pero ahí nos damos cuenta que en la balanza del técnico pesa más aquel que ya conoce la idea y que ha estado entrenando, que ha sido parte que tal vez los nuevos que están viendo un mejor momento. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, tiene sentido, al final tiene sentido. Sé que muchas veces decimos que hay que sopesar el que está pasando por un mejor momento como carrilero derecho, que para mí hay alguien que está pasando por un buen momento que es Santos Ortiz, por ejemplo, o quién me puede resolver en estos partidos que ya son oficiales y que me van a cuestionar el resultado, que es Tereso Benítez que aunque no está teniendo tantos minutos como desearíamos en limeño, pero que ya conoce el trabajo y al final da una explicación con sustento de por qué, ¿no? Yo no, más allá de si estamos de acuerdo con el nombre o no, en cancha, lo hizo bien, le responde bien en cancha, hace un buen primer partido el segundo partido creo que en términos generales nos cuesta encontrar también puntos altos de rendimiento en el segundo partido, por lo cual creo que tiene bastante lógica lo que dice el entrenador más aún conociendo que tenía dos entrenamientos previos, eso lo dice, ¿no? Si tenés dos entrenamientos previos al partido, pues lo mejor es conformar un bloque. Lo otro que me parece interesante es el hecho de que diga, y yo creo que lo dice con total propiedad el hecho de mencionar ustedes pueden ver que ya hay una estructura, ya hay un esqueleto sobre la cual se va trabajando que a muchos puedan parecernos, no parecernos, tiene razón, o sea, su estructura, su esqueleto la mantiene, sí. Y sobre eso trabaja. Eso tiene que ver, yo, bueno, que vení últimamente he visto más las críticas, los comentarios, ¿no? De opinión pública y de la gente que comenta y tiene que ver con eso. Creo que somos muy cortos cuando decimos no sabemos qué juega la selección. Sabemos a lo que intenta jugar la selección. Después que te salga dentro de la cancha es otra cosa. Que no nos guste o que creemos que la selección puede jugar de otra forma, también es otra cuestión. Que él tenga las ideas claras es muy bueno. Después, 6 de 6 le dan la razón. Que si sigue trabajando en la estructura, el equipo debería mejorar porque dentro de esa estructura nosotros tenemos jugadores que juegan bien. Entonces, el equipo podría tener un control mayor jugando a lo que juega, también podría tener un control mayor de juego. Entonces, creo que no nos queda otra que tener paciencia. La teníamos anteriormente cuando pasamos un año sin ganar. Dos años. Dos años sin ganar y que veíamos cosas buenas en la estructura porque la veíamos, pero no ganábamos en los momentos que necesitábamos ganar. Hoy para mí es mucho más imperioso ganar que encontrar un equipo. Y aún así creo que dentro de todas estas cosas, porque nosotros siempre, como vemos lo peor del equipo, no nos deja ver otras situaciones. También hay un cambio generacional que viendo al futuro es interesante. Ver que hay jugadores diferentes. Te gusten o no te gusten, pero hay opciones. Como decía él, ¿no? Tereso Benítez es un jugador que tal vez nosotros vemos a alguien que te podría rendir mejor. Pero sabemos que te cumple, que va a llegar a la selección, puede jugar bien o mal, igual que todos los demás que pasaron con más experiencia. Pero ya sabe cómo juega, cómo piensa el técnico, cómo resolver las situaciones dentro del partido y obviamente está cargando de experiencia. Ahora bien, aquí les pregunto, Lisandro, siempre siguiendo con esta misma línea. Entiendo que el técnico justifica la convocatoria de algunos jugadores por el hecho que ya manifestaron y hablamos. Pero, ¿qué pasa con los que viven en un buen momento también? Porque no podría afectar. Yo digo, un Kevin Reyes, tomando en cuenta que está ahora en una posición similar, que está en un equipo que no ha recibido gol. O sea, digo, está en primer lugar el Club Deportivo Águila. Con este mensaje del técnico, y tampoco quiero magnificar las cosas, no vayan a pensar que voy por ahí, pero, no sé, la selección es de momentos y de tiempos. No sé cómo lo ves tú también, el mensaje para los demás. Mira, es que de momentos y tiempos, pero también de rendimiento, no de proyecto, ¿me entendés? Y él no está pensando solo en un partido en el de ahora, también está pensando más adelante cuando vengan las cosas más fuertes, más importantes, que quiere tener ya una base más compacta, más dentro de la idea de lo que él quiere. Ahora, en esto de los jugadores, mira, eso es bien relativo, Kevin, yo te lo digo porque yo como directivo tantos años y viendo tantos jugadores de tus equipos y tanta mentalidad contradictoria de los técnicos, hay jugadores muy buenos que los técnicos simplemente los ignoran en sus equipos. Y viene otro técnico y se fija en ese jugador porque le gusta. El caso de Teresa Bonita, en general, es un buen jugador, un muchacho joven, con una gran proyección. Ahorita no está teniendo las oportunidades en limeño, pero es que tampoco Fermín o Fermán. Fermán las ha tenido mucho y Fermán es mucho más delantero para mí que ese gordo que tienen ahí el limeño. Sousa. Sousa, pero a ese sí le está dando todas las oportunidades y ya a Fermán no. Entonces, y eso le está afectando a Fermán porque el torneo pasado, ¿cuál fue mi crítica? Que lo usaba mucho por el lado izquierdo, como carrilero, como volante, pero si él es centro delantero y tiene gol. Entonces, a veces los mismos técnicos les hacen daño a sus jugadores por cuando tienen esas sus ideas preconcebidas que no las quieren cambiar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que otro técnico no vea las virtudes y él sí lo tome en cuenta independientemente que ese técnico de su equipo no lo haga. Entonces, en eso, sobre todo acá, tenemos que entenderlo porque la mayoría de nuestros técnicos, mira, decime un técnico realmente que aquí haga diferencia, que tú digas equipo tras equipo donde va lo haga jugar bien. Es mentira, no lo hay. Tú puedes decir, va el Zarco, sí, pero el Zarco cuando ha triunfado es porque ha tenido grandes equipos. Cuando toda la gran generación de Metapan se fue, pasó tres torneos que no ganó nada y por eso se salió de Metapan. No estoy criticando al Zarco ni diciendo que es mal técnico. No, no, no. Estoy queriendo decir que el ejemplo que uno, que tú llegues y que desde que llegas empieces a ver que de veras aquello, no hay uno, hay momentos. Tú de repente decís, vaya, dos son prados, pues hay un torneo y le fue bien, pero después los demás. ¿Cuánto criticamos aquí el juego del once deportivo? Y eso no tiene que ver tampoco solamente con calidad de jugadores, tiene que ver también, porque si tú sos un buen técnico, no contratas a cualquier jugador malo. No, este no. Tú estás a jugar con otro tipo de jugadores, porque aquí queda todo el mundo como que se quiere evadir sus responsabilidades. Es decir, que cuando tú sos técnico, tú sos responsable en gran porcentaje de aceptar los jugadores que tienen tu equipo y asumir la responsabilidad y la obligación de mejorarlos. Entonces, si tú no haces eso, no te puedes quejar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un montón de jugadores que vemos en equipos que los técnicos por qué motivo no los quieren. Y cuando se encapricha un técnico, ese jugador ya estuvo. Mejor que busque otro equipo. Y aquí lo estamos viendo en varios equipos en la cualidad. Entonces, por eso es que yo... Si no encuentro respuesta, Lisandro, la pregunta de cuál entrenador podría haberle dado constancia a su idea y qué equipo al que llega lo potencializa, no encuentro respuesta. Sí que no hay. Prospectos para convertirse en eso hay, pero que ya existan. Yo ahí tenía ni idea, pero no fue el caso Corti, ¿no? Tal vez cuando Santa Tecla-Aguila, pero igual son buenos equipos. Después con Santa Tecla casi baja, por eso te digo. Sí, pero son momentitos. Es que mira, en algún momento todos tienen eso porque se encuentran con buenos jugadores, con una directiva que los apoya y se dan un montón de circunstancias, pero el punto para mí es... Mira, te voy a poner un ejemplo extremo, solo para significarlo, correcto. Guardiola, donde va, sus equipos juegan bien independientemente los jugadores que tengan. ¿Por qué con otros técnicos esos mismos equipos no han podido jugar así? O esos mismos jugadores en otros equipos no han sido nada. Entonces, regresando acá, es que ese es el punto. Tú aquí puedes hacer que una selección, que un equipo juegue bien, aunque no quede campeón, pero que le veas esa dinámica, esa idea. El punto es que nosotros nos hemos ya acostumbrado a lo mediocre. Entonces, dentro de lo mediocre siempre va a haber un campeón. Y cuesta. Por eso es que cuando tú vas a Centroamérica, ahí ves esas diferencias. Y es muy marcado. Y siguiendo un poco con esto, porque está interesante, la verdad, el análisis y también gracias a la gente que está comentando, que nos está viendo a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube y escuchándonos a través de Sonora 104.5. Hay otro de los mensajes que dice el técnico, siguiendo con lo que dice Lisandro. Yo lo quiero terminar. Me agradó mucho las declaraciones, fíjate, porque están bien coherentes todas. Sí, sí, sí. Al menos estas que acabamos de escuchar. Siempre, porque todos los técnicos después siempre sacan un poquito de bandera cuando las cosas les dan bien. Pero eso es normal, eso lo hacen todos. Entonces, tampoco por eso podemos decir, ah, este es... Yo creo que también ante la constante crítica de la gente que no se ganaba, él ahorita sacó la bandera de decir, bueno, llevamos cuatro victorias al hilo. Claro. Y está en todo su derecho. Y así es. O sea, mintiendo no está. Pero hay algo que mencionaba y que no solo le pasa a la selección del Salvador. Y él decía, a ver, tenemos mucho tiempo para ensayar, porque a la hora de una fecha FIFA son tres días en lo que se incorporan los que vienen de fuera, tratar de absorber la idea. Sabemos que no es muy viable por el tema. Ahora, si nos damos cuenta, solo hago el paralelismo, cómo está la primera división, qué partidos los miércoles, qué partidos los jueves, qué partidos no sé qué, para tratar de llenar un poco los vacíos que han quedado, los partidos que no se disputaron por la Copa Centroamericana y compromisos de selección. No se pueden hacer aquellos microciclos, porque es donde tal vez podría tener esa oportunidad el técnico. Pero todas las elecciones es así. O sea, yo igual, él dijo, no, no puedo ensayar más porque no hay más. Pues es el tiempo que hay. Yo creo que un técnico de selección se basa en los tiempos que tiene, ¿no? Pero no también eso que vaya, y no estoy diciendo que así sea, pues para también que la gente comprenda, eso que no es que vaya a cerrar la puerta para otro. Sí, pero es que mira, el éxito de un técnico depende, obviamente, primero, de la calidad de jugadores que tenga, y segundo, del tiempo de trabajo que tenga, y tercero, y posiblemente debió de haber sido lo primero, la idea clara que él tenga de lo que él quiere conseguir con ese grupo de jugadores. Entonces, el punto es que nosotros acá hemos pasado por un periodo donde no hemos tenido jugadores, porque lo que pasa es que es generacional, de repente, cuando te salen jugadores, no es que tú vas a empezar a trabajarlos y ya por eso van a ser buenos jugadores, no, es ese espontáneo, te salen porque son jugadores con condiciones, pero eso hablamos, pero no es que cada generación te salen, no es que decir, vaya, cada cinco años te van a estar saliendo, de repente pasas años que no ves esos jugadores, y cuando de repente tenés, y nos pasa como nos pasó a nosotros, por los amaños, perdiste una generación que en ese momento pudo haber hecho mejor las cosas. Entonces, hoy tenés que esperar otra vez que venga esa generación lidiando con todo ese pasado. Entonces, yo creo que nosotros, de donde venimos, recién ahorita creo yo que hay, yo no digo un montón, pero hay bastantes jugadores bien interesantes, fíjate, bastante interesantes, mira, solo miraba ahorita adelante, Emerson Mauricio, Steven Vázquez, Rafael Tejeda, este, Quivel de Metapan, estoy hablando de los que están acá. Locales. Solo ahí, en una posición donde siempre hemos padecido, hoy tenés cuatro, hace cuánto no teníamos eso. Bueno, hace dos años todavía no. Hace años, hace... Correcto, no, pero te estoy hablando para que veas que de repente ya, ¿por qué? Porque Emerson Mauricio tiene 21, 22 años, Steven Vázquez tiene 21 años, ese, ¿cómo es? Es Quivel también ahí. O sea, hace dos años todavía no, no estaban. Y así como eso, bueno, está Jefferson Valladares, si no me equivoco, en Limeño, que es otro jovencito con mucho potencial, está Teresa Benítez, están bajando... O Fermán, ¿qué? Fermán, bueno, ese ya tiene 27 años, va, pero ese es porque vino de la segunda, entonces no tenía mucha posición. Pero están saliendo ya esos jugadores, por ejemplo, vaya, mira, Águila, lo bien que le está yendo a nivel centroamericano, y cuál es una de sus virtudes, algo de lo que siempre hemos padecido, la altura. Él tiene dos centrales que en este momento están jugando muy bien. El caso de Ronald Rodríguez y el caso de Julio Cibrián. Los jugadores de que, ¿uno 90? ¿Qué equipo tiene ese lujo de tener dos centrales así? ¿No tienes laterales también que vienen saliendo? Bueno, Alex Larín está jugando muy bien, por eso puede que le esté tapando la posición a otro más jovencito, pero lo está haciendo en base a su calidad, a su mérito, ahí está bien. No cuando tú traes a alguien solo por experiencia, pero que ya no te está aportando nada y le tapas ese espacio a un joven. Entonces yo creo que ahorita, si ahorita los técnicos realmente le apuestan a eso, pues yo creo que dentro de uno o dos años vamos a estar con una selección tan buena como la que se perdió por los amaños, pero hay que seguirlos trabajando y hay que ir identificando a esos jugadores. Mira, yo he sido crítico de la obligatoriedad de poner a los jóvenes a jugar y ahí lo estamos viendo en la mayoría de los equipos que les cuesta y cómo los equipos les cuesta. Pero dentro de eso también hay que reconocer que hay jugadores que te están dando, por ejemplo, este muchachito del Imeño, el extremo izquierdo, Santos Rivera. Ese para mí es un muchacho y todavía, mira, ahí hay un montón de jugadores que necesitan tiempo. Firpo tiene, tenés a Cerritos, que me parece que es un gran jugador. De Platense también. Franklin, ¿no? Tenés a este Gama, Goma, parecido. Yo. Este nombre. No, Gumero. Gumero. Ese muchacho tuvo una lesión y por eso ha tenido poca participación en ese torneo. Metió seis goles el torneo pasado y es uno de sus primeros torneos. Lo importante de esto, Alisandro. Te estoy mencionando así de la nada, sin hacerte tener 24 horas para hacer una lista. De la cabeza todos los jugadorcitos jóvenes que tienen un potencial. Lo importante es encontrarles una ventana para poder contar con ellos en un microciclo porque decía el profesor con bastante sustento, prioricé en este caso quién conocía ya mi estructura, mi esqueleto, para poder sacar los resultados. Que no podemos tener mejores resultados que los que tuvimos. O sea, sumamos los seis puntos. No hay margen de mejora en eso, en resultados. Pero, ¿eso quiere decir que los demás ya no van a tener oportunidad? ¿Que solo vas a poner al que tiene ya la estructura? No, no quiere decir eso. Hay que encontrar los momentos para que estos nuevos valores o estos que están teniendo un gran momento puedan incrustarse en ese esqueleto y eso se hace con también microciclos de entrenamiento. Es que eso es lo importante. Ahorita creo yo que todos, todas las estructuras del fútbol, una forma de colaborar es facilitar a los jugadores para estos microciclos. Porque estamos hablando todos los jugadores de la liga local. Primero les estás haciendo un gran favor a tus propios jugadores para mandarlos. No te puedes poner que si no me pagan no se lo presto. Eso es un capricho que te abunde más en este momento. En este momento todos estos jugadores jóvenes y el técnico debería de estar llamando a solo jugadores jóvenes para irlo viendo y potenciando. ¿Qué vas a interesarte hacer un microciclo con un Santos Ortiz? Que todos sabemos nosotros la calidad que tiene, pero ya es un jugador ya mayor. Pero si todos los microciclos ocupas para estos jugadores de 25 para abajo, entonces ya estás creando una base que dentro de dos años ya van a tener 27 y van a estar más maduros o van a tener 23 años. Y vas a poder depurar aquello que te pueden funcionar en tu esqueleto el día de la fecha FIFA. Exactamente. ¿Quién de aquí, en este microciclo en donde los vi, en donde tuvieron la oportunidad de exponerse, este me sirve para generar competencia con el grupo que ya conoce? Y los técnicos de los equipos, quitarse esa camisa egoísta, celosa y todo, y ver si un técnico de la selección llama a todos estos jugadores, bueno, potenciarlos también en los equipos, por algo los está llamando, ¿correcto? Entonces ya quítate que no, que a mí no me gusta o que yo quiero jugar así y no me interesa. Es que eso le hace mucho mirar, pero mis críticas van mucho con los técnicos nacionales. Es que yo te digo, mira, yo uno en la vida, uno ha sido empresario, estás acostumbrado a tratar con gente de otros niveles y todo. Entonces cuando tú quieres ver, un técnico supuestamente es un profesional, pero ¿cuántos técnicos realmente se comportan como profesionales? O sea, porque la mayoría, lamentablemente, y sin ofender, vienen de rancos que fueron jugadores y se meten a recibir los cursitos y se quedan con esos cursitos, no desarrollan tampoco como personas, como seres humanos. Entonces todo eso es importante en un técnico, pero por nuestro nivel cultural, eso nos quedamos bien limitados. Pero si conocemos eso, al menos los directivos deberían de hacer ese esfuerzo y hablar con sus técnicos y decir, no, mira, este técnico de la selección me está llevando ya dos, tres veces a este muchacho y tú no me lo pones, ¿por qué no? Lo peor del caso es que el directivo se pone peor muchas veces. Es que cuando Lisandro habla... Peor que el mismo entrenador y no, ¿por qué? Si no me van a pagar y por qué esto... Y se pone peor. Entonces es un tema que más allá, yo entiendo perfectamente el perfil gerencial que puede tener, que debe tener también un entrenador que no necesariamente sea única y exclusivamente en la calle su escuela de vida, sino que de repente hay un punto en el que ya sos... Hay que diferenciarte. Hay que diferenciarte, lo entiendo perfectamente, pero también el directivo debe entender que en ese punto, ceder al jugador y llegar a un acuerdo con su propio entrenador, cerrar el bloque con entrenador, con entrenador de selección nacional y prestar a los jugadores para que estos tengan la oportunidad de exposición para la selección mayor, no es contraproducente, sino más bien eso hace que sume todo para la selección. Pero es por la cultura. Nosotros no tenemos una cultura de exportación. Entonces por eso también coartamos que nuestros jugadores vayan a la selección, porque no lo vemos como un bien o una inversión también eso, de que el jugador se vea, se muestre, te lo puedan llevar y te deje dinero. A alguien le acaba, está bien que era un extranjero, pero le acaban de dejar 200 mil dólares. Y aún así pudo mantener el nivel, el equipo competitivo en Centroamérica sin tener su centro delantero más importante. Entonces es bien largo y empieza desde arriba hacia abajo. Sí. Bueno, mirá lo que nos lleva a hablar un tema de selección. Sí. Porque también no es nada más ver lo que está a la luz, sino que también la raíz de todo esto. Tenemos que hacer una pausa. Recordá, en el fin de con descuentos tienes hasta un 45% de descuento en motos. Elige entre todo terreno, deportivas y más. Del 6 al 15 de septiembre, almacenes tropi gas siempre te da más. Ya regresamos. Los ex del fútbol, regresamos.